¿Quién dijo que la marihuana solo es de color verde? De forma natural, el primer color que te viene a la cabeza al pensar en marihuana es el verde. Pero quienes conocemos esta maravillosa planta sabemos que puede ofrecernos multitud de gamas cromáticas. Os recomendamos algunas con tonalidades diferentes. Granddaddy Purple, una de las preferidas en California. Mezcla de Purple, Arcole y Big Bad. Es una de las variedades más conocidas con tonos de color morado. Y cuenta con muchas canciones de rap y hip hop en su honor. Pink Panties, es una descendiente de OG Kush que se caracteriza por su color rosado. De efecto índico muy relajante y con un característico sabor dulce a frutas del bosque. The Black, una variedad que se puede rastrear hasta Canadá antes de que entrase el nuevo milenio. Obtiene su nombre de, ¿adivináis? Pues por sus cogollos de un morado muy oscuro que casi parece negro. No te estás comiendo una pasa de California, amigo, sino un cogollo de The Black. Orange Crush, esta variedad está recubierta de pelillos de color naranja que se han convertido en su marca de la casa. Y la verdad es que con ese color y cantidad de pistilos hace honor a su nombre. Y por último, pero no menos importante, la 4G. Una mezcla de tres variedades de las que pegan fuerte. GSC, gelato y doble G, número 4. De ahí su nombre de 4G. Mucho verde, pero también tonalidades de color morado. Además de ser una genética escurridiza y difícil de encontrar. Y en mi opinión, vamos cerrar. ¡Gracias!